Hoy quiero hablarles de esta hermosa planta de Dracena. Se conoce comúnmente como Dracena surculosa o también se conoce como Dracena manchada. Este vídeo va a estar muy interesante, hay cosas muy particulares, muy especiales de esta linda planta, quiero compartírselas a ustedes. Por favor tomen nota, por favor tomen papel y lápiz para que conozcan todos los detalles importantes para el cuidado y mantenimiento de esta bella especie. No más preámbulos y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Soy Andrés Rincón, profesor, director de Vivero Siempreverde. Y bien, quiero hablarles de esta linda Dracena que se conoce Dracena surculosa o Dracena manchada, como les comentaba en la intro. Quiero comentarles primero acerca de las características físicas de esta planta que son muy particulares. Quiero hablarles de la forma de sus hojas. Luego pasaremos en el siguiente segmento a hablar acerca de sus cuidados básicos que son supremamente fáciles. Bien, esta planta es originaria de las zonas tropicales. La planta pertenece a la familia de las asparagáceas y algo muy particular de esta Dracena es el diámetro o el grosor de sus tallos. Como podemos ver acá, son supremamente delgados. Más o menos yo diría que es por lo menos de unos 2 a 13 milímetros de diámetro. Son supremamente delgados pero muy flexibles. Es algo muy particular en esta planta. Aquí yo puedo dominarla ella, puedo digamos que, digamos en buenos términos, forzarla y la planta tiene una flexibilidad muy importante y esto pues nos permite al momento en que vayamos a ubicar la planta en algún sitio estratégico para decoración, que la planta se adapte o que digamos la podamos dominar para lograr ese objetivo decorativo. Bien, esta planta alcanza más o menos unos 80 centímetros. Esta planta está más o menos llegando casi a esa altura. Es una planta pues que digamos es relativamente joven. Voy a acercar a la cámara para que vean ustedes la forma de las hojas. Bien, miren esta belleza. Aquí la acerco. Ojalá no se me distorsione la imagen para que ustedes puedan aquí apreciarla. ¿Cómo son las hojas? Las hojas son de borde entero, de un color verde, brillante, digamos algo oscuro y el borde es totalmente cerrado. El de la hoja no tiene ningún tipo de dentado y podemos ver acá en el lápice de la hoja en toda la punta que es muy pronunciado, muy notorio. Creo que ustedes ahí lo pueden estar notando. Los tallos como decía aquí, esta tiene uno, dos, tres, cuatro, tiene cinco tallos. Dos de ellos pues están digamos erguidos. Estos dos están digamos de una manera lateral. Digamos que la planta puede ir dando de manera caprichosa la forma de estos tallos que como les decía son flexibles y pues esto le da esta característica en la cual nosotros podemos jugar con la decoración. Si ustedes desean acá en algún momento con una fibra que sugiero yo que sea de origen natural sujetarlos para digamos irle dando una forma más estética a la planta. Digamos que la forma de la planta podría ser algo desordenada pero es algo natural de ella y eso también la hace muy especial. También es importante que la planta, esto me adelanto a los consejos, la podamos tener en una matera que no necesariamente necesitamos que sea grande. No, puede ser una matera que puede ser digamos de un término medio diría yo que podría estar oscilando entre los 20 centímetros de diámetro. Acá podemos ver que la planta en el en vez de sus hojas también conserva ese moteado. A ver si acá la puedo dominar un poquito. Tampoco quiero maltratarla. Si es algo flexible como les decía. Pero en el en vez de la hoja podemos ver que también se conserva ese moteado en las hojas, ese salpicado. Y digamos en la atracción principal lo que la hace más especial que es el follaje de esta planta como elemento decorativo. Bien, era esto lo que les quería aquí compartir en lo que tiene que ver con las partes físicas de la planta para que ustedes la conocieran, vieran cómo es la estructura de ella. Miren qué hermosa, miren qué bonita, es muy especial. No es muy conocida esta planta comercialmente pues no se consigue fácil pero digamos si dedicamos algo de tiempo para buscarla en la ciudad donde nosotros vivamos, no sé si de pronto aparezca en internet, diría que sí, digamos en lo que tiene que ver de manera comercial para poderla comprar, la podrían conseguir. No la conseguí muy fácil, no es muy común pero no quiere decir que la planta tenga alguna característica negativa por el hecho de no ser muy comercial o no de conseguirse de manera fácil en el mercado. Al contrario, pienso que es una planta, la he trabajado muy pocas veces, que tiene una resistencia buena. Bien, ahora sí, pasamos entonces al siguiente segmento donde les hablaré acerca de los cuidados básicos de nuestra dracena circulosa. Empezamos entonces con los cuidados básicos. Seguimos. Empecemos hablando entonces por la ubicación de la planta, planta de interior, planta que no debe darle el sol directo, la planta tiene mejor desempeño en ambiente interior, es donde ella logra el mayor brillo en su follaje. Es una planta que es netamente como de tipo selva para nosotros tenerla en ambiente de sombra, de interior. Obviamente pues recomiendo que haya una claridad básica, ¿no? No quiere decir que sea una claridad, al decir yo esa palabra, que sea demasiada, no, pero sí una claridad básica, ni tampoco que sea una penumbra. En lo que tiene que ver con la temperatura, pienso que la planta se maneja bien en el rango entre los 18 a los 23 grados centígrados. En lo que tiene que ver con el riego, en promedio diría que cada 10 días aplicar agua. Veo que la planta tiene buena resistencia de lo poco que he trabajado con ella. Personalmente he tenido una de estas plantas y veo que con un riego siempre y cuando mantengamos o estemos en ese rango de temperatura, como les decía, de los 18 a los 22 grados centígrados, en promedio el riego cada 10 días. En lo que tiene que ver con el sustrato, recomiendo en lo posible que tenga turba para conservar algo de humedad, humedad en el sustrato de la planta. También que sea un sustrato que tenga buen drenaje, que escurra el exceso de agua y si también es posible para ustedes enriquecerlo con algo de humus de lombriz o también con compost. En lo que tiene que ver con la aplicación de abono, recomiendo que apliquen abono en promedio cada 80, cada 100 días. Recomiendo que sea un abono específico para plantas de interior. No es más, como se dan cuenta, es supremamente fácil, supremamente sencillo, no tiene ningún complique y algo que también es importante para la planta es que haya buena humedad en el sitio donde nosotros la vayamos a tener ubicada. Antes de pasar al último segmento donde les daré otros consejos adicionales acerca del cuidado de nuestra dracena surculosa, muy cordialmente los invito para que por favor revisen los pormenores en la descripción de este vídeo del curso básico de jardinería para no expertos. Las personas que estén interesadas y crean en mí y consideren que con mi instrucción, con mis conocimientos, que he impartido muchos de ellos aquí en el canal de Vivero Siempre Verde, en muchos de nuestros vídeos pueden aprender de mí lo que tiene que ver con jardinería básica. Pues bueno, la más corta limitación para que conozcan todos los detalles, los temarios, para que puedan tomar este práctico curso de jardinería. Bien, pasamos entonces al último segmento con los consejos adicionales. Continuamos. Como consejo adicional, ¿qué les comento? En primer lugar, la planta ideal para materia, como les decía en el primer segmento, y les decía pues que no se requiere de una materia que sea muy grande, muy amplia, ¿no? Diría que en promedio, dependiendo también del tamaño de la planta en la cual ustedes la consiguieran, pero diría que en promedio una materia de unos 20 a 25 centímetros de diámetro. Algo que quiero caracterizar de esta planta, que muchas personas a veces lo ven como algo negativo, para mí es algo positivo, es que la planta tiene un crecimiento lento. Entonces, ¿qué quiere decir? Muchas personas lo toman de que la planta o está enferma, o algo tiene, o que la están cuidando mal, ¿no? Y es la naturaleza de esta planta, de dónde he sacado esta referencia, de lo que he investigado y también de los testimonios de los clientes a los cuales yo les he suministrado este ejemplar, lo que me han comentado de ella. Para mí es algo que puede ser positivo porque, en primer lugar, reitero, no se necesita una materia muy amplia para tenerla a ella, ¿y esto en qué va? En que no necesitaríamos hacer trasplantes de manera continua. El trasplante puede ser a mediano o incluso a largo plazo, viendo que el crecimiento de ella es despacioso, es lento. También se presta que, como ese crecimiento es lento, podamos ubicar la planta en un lugar en donde de pronto, si los espacios son algo estrechos, la planta podría ir bien ahí, porque como no va ganando mucha aceleración en su crecimiento, no quiere decir que, o quiere decir más bien, que a mediano plazo o a largo plazo podamos mantener la planta en un solo sitio, siempre y cuando ese lugar sea el ideal para ella. Bien, les comentaba también en el segmento anterior que es importante que haya humedad para la planta, entonces recomiendo en un caso de que si estamos en climas muy calurosos y secos, digamos que dos veces o tres veces a la semana, dependiendo de lo intenso que sea el calor, de la temperatura muy alta, apliquemosle agua a la planta con un atomizador que tenga buena presión en forma de nube, le apliquemos agua al follaje de la planta y si es posible, agua que sea de lluvia. En lo que tiene que ver con plagas y enfermedades, la planta puede ser atacada por cochinilla algodonosa. ¿Qué recomiendo en ese caso? Si ven que está apareciendo, quítenla manualmente para evitar el uso de aplicar algún tipo de fungicida, perdón, insecticida, ya sea orgánico, biológico o en lo posible evitar agroquímicos, pero si ven que está apareciendo cochinilla algodonosa, quítenla con la mano. Si ven que es controlable así, sería lo ideal no dejar que la cochinilla avance y vaya a invadir la planta. Si ven que está muy avanzada la cochinilla, entonces lo que recomiendo es aplicar algún tipo de fungicida, ojalá de origen orgánico o de origen biológico. También la puede atacar la araña y esto se da mucho, es cuando la planta está en temperaturas que están superando los 25, los 28 grados centígrados, son temperaturas altas y si son ambientes secos se presenta esa anomalía o se presenta la presencia de esa plaga. Recomiendo en ese caso, entonces aumentar las nebulizaciones o pulverizaciones, aumentar el nivel de humedad para la planta para que el contorno de ella sea fresco, no sea seco, que es lo que busca la araña, que sea en ambientes secos para ellas anidar ahí. Lo importante es que suban el nivel de fresco, el nivel de humedad para evitar la presencia de la araña. ¿Cómo quitan la araña? También recomiendo lo mismo, si ven que no está muy invadida la planta, quítenlas con la mano. Si ven que no, entonces habría que aplicar algún aracnicida, digamos de tipo orgánico, biológico, casero, hay muchos en internet, lo importante es evitar al máximo el uso y más aún si tenemos esta planta en casa con nosotros, evitar al máximo el uso de agroquímicos. Bien, en lo que tiene que ver con la propagación, no la he propagado, de lo que he consultado con algunos colegas que sí la han cultivado, es que la planta se puede propagar de dos formas. Se puede propagar por división de bloque, que es tomando el bloque de tierra de la planta, y si es un bloque de tierra que ya está bien compuesto, bien formado, robusto, que tiene bastantes tallos, se puede dividir ese bloque en uno o dos fragmentos, dependiendo de qué tan grande y qué tan voluminosa esté la planta, para generar nuevos ejemplares. O también se puede, tomando los tallos de la planta, tallos que estén algo maduros, tampoco tan viejos, tampoco tan maduros más bien, ni muy biches, y propagar la planta por esqueje. Se hace un semillero, ojalá en lo posible, que si lo van a hacer así por esqueje, que sea un semillero que tenga sustrato a base de turba para conservar la humedad sin necesidad de encharcar, es lo que recomiendo. Bien, bueno, hasta acá lo que quería compartirles acerca de esta linda dracena, y muy exótica, poco conocida, me parece muy linda, me parece muy bonita, muy especial, la aconsejo que la tenga. Ha sido un gusto compartirles estos conocimientos, espero les haya gustado este vídeo de ser así, por favor compártanlo en sus redes sociales, regálenme un like, para que el algoritmo de youtube le llegue a muchas más personas que están interesadas en conocer acerca de este tipo de plantas, conocer acerca de estos temas, y enriquecer estos conocimientos a muchas personas que están deseosas de saber de jardinería. Hasta una próxima oportunidad, muchos éxitos para todos, y hasta pronto.